Si efectivamente se confirma el triunfo de Netanyahu, ¿el proceso de paz se derrumba? No, no creo que se derrumbe. El proceso de paz es irreversible. Nosotros consideramos que quien gane estas elecciones deberá llevar adelante los acuerdos que hemos firmado con los israelíes a través de los acuerdos secretos de Oslo y las firmas en Washington y en el Cairo. Para esto vale recordar que nosotros no hemos firmado acuerdos con un partido político, sino que hemos firmado acuerdos con Israel. Del mismo modo que Israel no ha firmado acuerdos con partidos políticos palestinos, sino que ha firmado acuerdos con Palestina. Y esto, por supuesto, tanto palestinos como israelíes debemos cumplir tal cual lo señalan los acuerdos. Y en este caso, yo espero que los israelíes comiencen, una vez terminadas las elecciones y elegidas las autoridades, a llevar adelante la tercera etapa de Oslo, que comenzó el 4 de mayo de 1996, donde se tratarán temas fundamentales como es la cuestión de nuestra capital Jerusalén, el estatus final de nuestro estado de Palestina, el tema de fronteras y de asentamientos. Hay una realidad. Ustedes querían, buscaban y trabajaron por el triunfo de Pérez. No, nosotros no hemos trabajado por el triunfo de Pérez. Arafat llamó a que votaran por él. Mire, los llamados son para acompañar a quien han sido nuestros socios en La Paz. Nosotros trabajamos por nuestra democracia palestina, no hacemos injerencias internas. Nosotros nos extrañó realmente que el pueblo israelí no se haya inclinado en una mayoría a favor de este proceso de paz, ya que las elecciones israelíes la encuadraron dentro de lo que es el marco del proceso de paz o el de guerra. Pero bien, nosotros, nuestro pueblo, que ha votado en su mayoría al presidente Arafat en un 88,1% en nuestras elecciones democráticas, y ha apoyado el proceso de paz, espera que realmente de esta contienda surja quien va a llevar adelante este proceso. ¿Será fácil este proceso de ahora en más? Habida cuenta, por ejemplo, que la viuda de Rabin ha dicho que está preparada con sus maletas para, ante un triunfo de Netanayu, eventualmente irse de Israel. Bueno, esto es una situación interna israelí, en la que, vuelvo a repetir, no queremos hacer injerencias internas. Los israelíes saben por qué motivo lo están diciendo, pero bien, nosotros esperamos que estas verborragias electoralistas se disuelvan una vez que el ganador de las elecciones tome el gobierno israelí y a partir de esa instancia continúe los acuerdos. Creo que la señora Rabin estaba muy indignada porque el terrorista israelí, asesino de su esposo, quien fuera nuestro socio en La Paz, el primer ministro Rabin, este terrorista le han permitido votar. De todas maneras, ya hubo repercusiones en el sur del Líbano, en la zona ocupada por israelíes, hubo la matanza de tres soldados israelíes, tanto Hamas como la milicia de Hezbollah, dijeron que esto va a seguir adelante, que no hay paz posible y que la violencia continuará. ¿No son muchos obstáculos en el camino? Mire, una cosa es Hezbollah, otra cosa es Hamas. Hezbollah está luchando para liberar los mil kilómetros cuadrados que tiene ocupado Israel al Líbano, y nosotros creemos que mientras Israel siga ocupando territorio árabe, tanto a Siria como al Líbano como a Palestina, siempre van a existir estos sectores que se van a oponer y se van a aprovechar de la situación para llevar adelante enfrentamientos armados. ¿Está confirmada la realización la semana próxima en Jordania de una cumbre entre el presidente Arafat, el presidente Mubarak de Egipto y el rey Hussein de Jordania? Hasta el momento sí, está confirmada. ¿Van a tratar obviamente el resultado de estos comicios israelíes? Sí, sí, obviamente se va a tratar el tema de los comicios y cómo se va a seguir adelante en este proceso de paz. ¿Hay preocupación de algunos gobiernos occidentales por los resultados de estos comicios israelíes? Hay preocupaciones económicas. El mundo occidental se sentía verdaderamente un poco más cómodo con el laborismo porque tenía una política económica que le otorgaba mayor confianza. Hay que ver quién es el que surge de estas elecciones y cuáles van a ser las propuestas. En el caso del LICUT ya hay voceros que prácticamente están diciendo que van a continuar con estas medidas económicas del mismo modo que también están diciendo que van a continuar con el proceso de paz. ¿Cuándo se resolverá definitivamente este pleito? Estamos entrando casi al tercer milenio. Desde el cristianismo, por ejemplo, se habla del gran jubileo del año 2000 para que las principales religiones monoteístas celebren los 2000 años de Jesucristo. ¿Imagina usted un 2000, los primeros años del tercer milenio, con la paz definitiva entre palestinos e israelíes? Sí, así es. Y ese jubileo se va a festejar en nuestra capital, en Jerusalén, en el Santo Sepulcro. Y esta paz va a llegar a su fin, va a llegar a su principio cuando los israelíes se retiren definitivamente. Por eso nosotros en este momento estamos indicando la necesidad de comenzar lo más pronto posible la tercera etapa de Oslo, porque en 1999 este estatus final se deberá firmar y a partir de esa instancia deberá restablecerse definitivamente el Estado de Palestina independiente con su capital Jerusalén oriental. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!